De último minuto, el dictador de Venezuela exige a los candidatos a las elecciones parlamentarias inyectarse con la vacuna rusa contra el COVID-19. Nicolás Maduro exige a todos los candidatos a inyectarse. Titulares Regresa la escasez de gasolina en una gran profundidad en Venezuela. Irán está haciendo todo lo posible para enviar el combustible al país. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela. Un primer lote de vacunas rusas llegará en septiembre a Venezuela, anunció este pasado martes el dictador socialista Nicolás Maduro, al tiempo que propuso aplicarla a los candidatos inscritos en las parlamentarias que se realizarán en diciembre, para que puedan hacer campaña con seguridad. En septiembre llegan las primeras vacunas de Rusia para los ensayos clínicos. Adelantó Nicolás Maduro durante un acto en Caracas, en el cual juramentó al comando de campaña de su movimiento del chavismo para los comicios legislativos. En octubre está previsto el arribo de otro envío de vacunas desde Rusia, afirmó el dictador. Le voy a proponer a la vicepresidenta Delsi Rodríguez que hable con el Consejo Nacional Electoral CNE para ver si es posible ponerle la vacuna rusa a los 14.400 candidatos que se han inscrito para las elecciones del 6 de diciembre, añadió durante el acto transmitido por la televisión gubernamental. Maduro indicó que sería una buena idea aplicarle la vacuna a los candidatos para que puedan salir a las calles a recorrer los barrios por barrios de manera segura. Es una propuesta que hago para que su vacunación y todo sea técnico, científico y la política pueda tener mejor movimiento institucional. Las votaciones para renovar el Parlamento Único Poder Legítimo en manos de la oposición son cuestionadas por las principales organizaciones opositoras al denunciar que son parte de un fraude. Pero Maduro expresó este martes que se celebrarán llueva, truene o relámpague. Maduro va a hacer lo que sea para mantenerse aferrado en el poder y hará las elecciones parezcan fraudulentas o no. El CNE de línea oficialista señala que 107 organizaciones, la mayoría minoritarias y poco conocidas, se han inscrito. El pasado domingo 6 de septiembre, Maduro aseguró que su régimen firmó documentos con confidencialidad para iniciar pruebas en pacientes venezolanos con las vacunas anunciadas por Rusia, Cuba y contra el COVID-19. Cabe destacar que en Venezuela se está sugiriendo que van a vacunar a los milicianos y a los presos que tienen detenidos en el fuerte Tiuna. Con esto estaría experimentando Nicolás Maduro con la población venezolana. La dictadura ha dicho que aspira a producir la vacuna rusa y que medio millar de personas se ofrecieron para testarla. Rusia, uno de los principales aliados de Maduro, anunció el 11 de agosto que era el primer país en aprobar una vacuna contra el COVID-19, a la que se le bautizó Sputnik V. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que aprobar una vacuna candidata requiere de una revisión rigurosa de los datos de seguridad. Cambiando de noticia, la escasez de gasolina ha llegado nuevamente a Venezuela, provocando enormes filas en la capital, mientras a nivel internacional crece la inquietud de que Irán podría estar tratando de venir al rescate de la nación suramericana una vez más. Tres petroleros iraníes que entregaron gasolina a Venezuela a principios de año han apagado sus dispositivos de localización por hasta tres semanas, levantando sospechas entre los rastreadores de barcos globales en torno a que los petroleros se dirigen nuevamente hacia el aliado de Irán. Irán utiliza camuflaje para evitar ser detectado por los Estados Unidos, que busca bloquear envíos a Venezuela como parte de una campaña para obligar a que el presidente socialista, el dictador Nicolás Maduro, deje el cargo. Samir Madani, cofundador de la empresa independiente de seguimiento de petróleo, tankertrackers.com, dijo que es posible que tres barcos puedan hacer todo el viaje a Venezuela con sus transportadores apagados. Francamente, no me sorprendería en este momento dado que los iraníes experimentaran cada semana con nuevas tácticas evasivas, comentó Madani, quien monitorea cargamentos con imágenes satelitales y datos de rastreo marítimos. Son muy buenos en eso, los mejores en realidad. Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero es incapaz de refinar suficiente crudo para satisfacer sus necesidades domésticas. El gobierno, el dictador Nicolás Maduro, culpa a las sanciones de los Estados Unidos, mientras que los críticos han dicho que las dos décadas de corrupción y mala gestión bajo el mando socialista han dejado en ruinas a la industria petrolera de la nación, que alguna vez fue próspera. De momento, no está claro si Irán trata de enviar gasolina en los buques Forest, Fortune y Faxon. La embajada iraní en Caracas no respondió a las solicitudes de comentarios de la asociación Press. De ser el caso, sería la tercera ocasión en este año que Irán ha enviado cargamentos de combustible a Venezuela en una sociedad entre dos naciones que son objeto de críticas de los Estados Unidos por tener regímenes autoritarios. En mayo, las autoridades venezolanas celebraron la llegada de cinco petroleros iraníes cargados con gasolina, enviaron aviones de combate para recibirlos al entrar a las aguas del Caribe y pusieron el himno nacional de Irán en la televisión estatal. Esa entrega permitió que las bombas de gasolina proporcionaran combustible prácticamente sin necesidad de hacer filas. Sin embargo, hace un mes, las autoridades estadounidenses confiscaron gasolina iraní, que iba en camino hacia Maduro en una flotilla de cuatro embarcaciones de propiedad griega que navegaban con pabellón de Liberia. No se utilizó la fuerza militar, las incautaciones y los barcos no fueron confiscados físicamente. En su lugar, las autoridades estadounidenses amenazaron con sancionar a los propietarios, aseguradoras y capitanes de los barcos para forzarlos a entregar su cargamento. No había algún indicio de cómo respondería el gobierno del presidente estadounidense de Donald Trump a cualquier otro envío iraní a Venezuela. El Departamento de Estado no respondió a las solicitudes de comentarios. Madani dijo que concluyó que los tres petroleros iraníes cargados con gasolina se dirigían a Venezuela debido a que las embarcaciones encajan con el patrón de envío anterior a Venezuela, lo que indica una entrega especial. La mayoría de las exportaciones de gasolina de Irán son enviadas en barcos extranjeros, añadió. La mayoría de los Estados Unidos no va a hacer nada contra los petroleros iraníes, comentó el pabellón iraní, que significa que va a llegar a su destino. Los venezolanos nuevamente tienen problemas para conseguir gasolina, incluso en la capital Caracas, que normalmente es inmune en la escasez que azota al resto de la nación. Muchas gasolineras en Caracas están cerradas, mientras que otras que ofrecían combustible tenían filas que extendían más del kilómetro y medio, más de una milla. El taxista Miguel Beliz, que estaba en una larga fila en una gasolinera de Caracas, dijo el martes que no le importaba de dónde viene la gasolina, solo quería volver a trabajar para ganar el sustento. Beliz dijo que desde el viernes había pasado en total 15 horas esperando en tres gasolineras, dos veces fue rechazado y el martes esperaba que finalmente pudiera llenar su tanque antes de que se vaciara. Vamos a ver si hoy corro con suerte, comentó. ¿Qué te puedo decir entre cuestionantes? Es caótico esto. Yo soy Francis News con las mejores noticias de Venezuela actualizadas y del momento. Comparte, suscríbete, dale like. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!